9.48 de la mañana, las reliquias de San Judas Tadeo, ya estar en la catedral metropolitana de nuestra ciudad, donde los devotos del patrono de las causas difíciles, pueden ir a visitarlas. En medio de una multitud, llegaron las reliquias de San Judas Tadeo a la catedral metropolitana, gracias al trabajo de Víctor González, presidente ejecutivo de la Asociación por un País Mejor, en coordinación con las autoridades religiosas de México. Para celebrar la presencia de las reliquias, un fragmento del brazo del patrón de las causas difíciles, se realizó una misa de acción de gracias. El vestigio fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional. Cientos de devotos se dieron cita para poder contemplar al santo. Pues mira, se siente una emoción muy grande dentro, porque estar tan cerca y ver un pedacito de San Judita, de ese santo tan milagroso, verdad, que es el santo de los casos difíciles. Entonces, se siente una emoción muy grande. Somos afortunados los mexicanos al haber, el doctor Simi, haberla traído para que lo veneráramos el pueblo de México, los creyentes, los católicos. Significa mucha paz, mucha alegría, tranquilidad, amor y rezar por nuestro país, porque nos hace falta mucha unidad. Cientos de historias y oraciones llegaron ante los pies de las reliquias de San Judas Tadeo. Yo vengo desde San Luis Potosí, llegué en la mañana, llegué a hacer fila y es una cosa impresionante. Yo soy devota de San Judas Tadeo, pero no va a ir a San Luis, entonces vine a buscarlo hasta acá. Y es una cosa, una emoción muy grande estar cerca de él. Me da muchísimo gusto que como mexicanos nos vean a través, a nivel internacional, que tenemos muchísima fe. La catedral recibirá los fieles de San Judas Tadeo hasta el primero de agosto. Las misas en diferentes horarios y en honor al santo. Después será trasladado al templo de San Hipólito, en la calle Zarco, en la colonia Guerrero. Ahí iniciará un recorrido por diferentes iglesias de la ciudad, el Estado de México y también de Puebla y Tlaxcala. Con imágenes de Rodrigo Díaz, de Lidero Graciela Olvera, Ciudad de México.